En medio de la jornada de protesta liderada por los docentes que exigían sus nombramientos en el área rural, se habilitó una reunión en donde desde la Secretaría se le explicó a este gremio qué pasaba frente a esta situación. Así lo afirmó Maribel Benítez, jefe de este despacho. Hicimos un conversatorio con estos docentes de primaria del sector rural, porque ellos querían conocer los detalles de los nombramientos y de cuántas plazas habían nombrado y cuántas estaban disponibles. Hoy les hemos dado un parte de estadísticas para que ellos sepan que cuando se hizo el concurso teníamos 68 plazas en oferta. Entonces de esas 68 plazas en oferta que se hicieron en su momento en el año 2022, hasta la fecha, hasta hoy, hemos nombrado 74 docentes del área rural de primaria. Lo que quiere decir que estamos cumpliendo. Una de las docentes se pronunció en este espacio y aunque dijo entender lo explicado por la Secretaría de Educación frente a sus dudas, asegura sentirse insatisfecha por las condiciones en las que continuarán quienes están esperando esta oportunidad. Se pudieron despejar dudas en frente a algunas inquietudes que teníamos, sin embargo, pues nos sentimos un poco como desalentados en el sentido de que Barranca Bermeja necesita profesores para el área rural, profesores pues que estamos con todas las ganas de poder ejercer nuestra vocación para lo que estudiamos, pero lastimosamente pues Barranca Bermeja no cuenta con esa cobertura porque hay niños que no están asistiendo al colegio. A la expectativa continúan estos docentes frente a la respuesta entregada a esta comunidad educativa luego de su protesta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!